Marco, las resistencias, ¿por qué se dan? Bueno Ignacio, las resistencias son un proceso evolutivo. Las plantas que son capaces de sobrevivir a determinados herbicidas se encuentran dentro de las poblaciones de malezas, generalmente en una proporción muy baja. Existe una en un millón o una en diez millones antes de utilizar determinado herbicida. Esa baja proporción hace que luego de la presión de selección que nosotros ejercemos con ese tratamiento que estamos imponiendo, controlamos a todos los individuos susceptibles y aquella que tiene la capacidad de sobrevivir es la que más chance de dejar de sentencia tiene. Entonces decimos que es un proceso evolutivo donde estamos favoreciendo a esas plantas que de por sí ya se encuentran dentro de la población, preexisten antes del uso de la herbicida y que nosotros con nuestro manejo estamos favoreciendo a que den más descendencia. Esa mayor descendencia que van dando al principio la vemos como dos o tres plantas que sobreviven, luego un pequeño manchón y así se va a incrementar. Eso es lo que llamamos el proceso evolutivo de evolución de resistencia. ¿Cómo podemos evitar este proceso o retrasarlo? Porque evitarlo es muy difícil. Efectivamente, evitar la resistencia como proceso evolutivo es muy difícil, es imposible. No podemos interrumpir la evolución. Lo que sí podemos hacer es que ese progreso de la evolución sea lo suficientemente lento como para que podamos seguir utilizando ese herbicida durante más tiempo. Ese herbicida o esa estrategia de control. Bueno, entonces decimos que la resistencia es un proceso evolutivo y que es un proceso que nosotros podemos modificar la tasa en la cual se va a generar, pero no interrumpirlo. En este proceso de que va pasando el tiempo podemos dar la oportunidad para que vayan surgiendo nuevas estatalizas de control. Muy bien, Marco. Y en estos procesos evolutivos, ¿cuáles serían los biotipos o especies más susceptibles a generar respuesta intensiva? Muy interesante la pregunta porque encontramos que hay algunas especies que tienen más chances de evolucionar con una mayor velocidad que otras. aquellas especies que producen alto número de semillas, aquellas especies en las cuales tienen la capacidad de cruzarse entre plantas, lo que llamamos halogamia, aquellas especies que se adaptan muy bien a los sistemas son las que más chances de generar resistencia presentan. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrar esa planta resistente dentro de un millón de plantas cuando es una maleza muy frecuente en nuestro lote. Cuando es una maleza que no es tan frecuente, quizás esa resistente no se encuentre y por lo tanto es más lento el proceso de evolución. Esos biotipos resistentes lo que vamos viendo es que en ese proceso de evolución vamos hacia resistencias a múltiples herbicidas. Esos biotipos resistentes se van adaptando, apilando distinta capacidad para sobrevivir a distintos herbicidas y es el desafío más grande con esto. Bueno, Marcos, muy clara tu explicación. Muchas gracias por formar parte de la comunidad de Amidori. Gracias, Ignacio.